Javier Calzada Vázquez, dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, aseguró estar a favor de las alianzas con otras bancadas de izquierda. Afirmó que la única forma en la que se pueden convertir los partidos de izquierda en una fuerza política en el Estado. Nosotros hicimos una convocatoria amplia a partidos políticos, a organizaciones de la sociedad civil. Presentamos una agenda sobre la cual se pudiera dar una reforma política de fondo para cambiar el modelo político de gobierno de Zacatecas. No es posible que la sociedad le esté dando la confianza a una sola persona, en este caso el titular del Ejecutivo, y no tengamos ninguna garantía de cómo va a cumplir, hasta qué grado va a cumplir, o si va a ser como este mandatario que prácticamente echó por la borda todos sus compromisos. Afirmó que se realizó una convocatoria amplia para todos aquellos que deseen establecer una coalición con este instituto político y aseveró que estos planteamientos buscarán que la sociedad observa la situación política del Estado, además de que se presentó una agenda en la que se busca una reforma política de fondo, ya que según dijo no es posible que la sociedad siga confiando en los mismos actores políticos y no tenga ninguna garantía que lo que se les promete en campaña se vaya a cumplir. Propuestas en materia política, una es que quien encabece la candidatura al gobierno del Estado no lleve ninguna candidatura al legislativo, para que no haya esa influencia de que los diputados actúen como empleados del gobernador. Esa es una, y es fundamental. Otras propuestas son la revocación de mandato, son la eliminación del financiamiento a los partidos políticos. La gente no tiene por qué pagar tres años manteniendo estructuras burocráticas de los partidos, mientras solamente hay elecciones cada tres años. Y también estamos planteando que haya más inclusión de los migrantes, que haya la paridad de género en el mecanismo horizontal y vertical, que haya más inclusión de jóvenes, que las autoridades electorales se elijan de manera directa, que no sea un cochupo como ha venido siendo el asunto de las negociaciones entre las fuerzas de la Cámara de Diputados. La coalición le ayudará a que los nuevos legisladores se dediquen a trabajar y no a ser uno más de los empleados del gobernador. Mencionó que se han entablado pláticas con la mayoría de los partidos políticos, excluyendo a los representantes del PRI, del Verde y Nueva Alianza. Con imágenes de Adriana Alvarado, Claudia Belmonte, CNTR Televisión. Gracias. 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 Gracias.